Bueno, ayer por fin se realizó este evento en donde iba Ángela Aguilar a ser nombrada como la mujer del año, junto con otras mujeres, por la revista Glamour, y bueno, sucedió, sucedió después de que había polémica en redes, que hubo recabación de firmas, hubo este, mucho mensaje en su contra, mucho hate, mucho reclamo, finalmente sucedió, fue acompañada por su esposo, por Cristian Nodal, asistió, eso sí, bajo sus propias reglas, y la regla principal era no hablar con la prensa, o sea, yo supongo que ella considera que vive un momento delicado, y bueno, pues rompió el silencio sobre el premio, este, que finalmente pues es un reconocimiento que le da una compañía, ¿no? O sea, no le está dando ni el gobierno, no le está dando el, ni siquiera es el público el que le está dando el premio, es una, es una revista, son los directivos de una revista, estamos de acuerdo, porque luego hay mucha confusión de qué significa ser la mujer del año. Bueno, ¿cuáles fueron las palabras de Ángela Aguilar, por ser la mujer del año? Dice, estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy agradecida con el amor, por este increíble reconocimiento, gracias Fará por tus consejos, por tus palabras de apoyo, y por confiar en mí, en mi talento, en mi música, fue parte del discurso. Ángela agradeció a todas las personas involucradas, dijo, es un honor, cuando yo nací, tuve la fortuna de crecer en una familia de cantantes, una familia de música, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por el mariachi, los valores, las tradiciones, y la cultura que conlleva. Ese mismo honor, no lo tomo a la ligera. Cada vez que me subo al escenario, trato de ser la manera, de la mejor manera, el representar a mi país, que me ha dado tanto, y que me, y que amo con todo mi ser. Estar aquí, sentirme considerada, no solamente es un privilegio, sino es una gran responsabilidad. Debo admitir que escuchaba a muchas mujeres hoy, y me identificaba con ellas, y veía su lucha. Me siento muy afortunada de estar presente en frente de todos ustedes. Entonces, Ángela Aguilar, pues sí es la mujer del año, para la revista Glamour, que por cierto, en este mismo evento estaba cantando Paulina Rubio, y la Pau, pues llega, llega muy inaccesible, llega por la parte de la cocina, para no ser, este, pues, ahora sí que abordada por la prensa o por fans. ¿A quién le tendrán más miedo a la, a la, a la prensa o a los fans? Yo creo que a la prensa, ¿no? Sí, como que las preguntas, los jaloneos, las corretizas. Quitando a Ricardo Peralta, a los demás sí le tienen miedo a la prensa. Bueno, eso sí, es verdad, bueno, a los dos, pues el público lo abucheó y la prensa le cuestiona. Sí, pero ¿qué será más feo, que te abuchen o que te cuestionen? Que te abuchen, claro. Sí, sí, has visto todas las tomas de Ricardo Peralta, la, la cara que va haciendo a lo largo de, porque aparte es una, es una, es caminata, es muy largo el camino, y su cara se va desfigurando, y yo sí lo sentí, al menos a mí sí me transmitió miedo, o sea, sentí que sí tenía miedo, como que llegó a sentir que podían agredirlo. No sabes que es una piedra o algo que traigan por ahí. Ajá, sí, porque sí, haz de cuenta, o sea, se ve cómo va caminando y cómo se va haciendo, como, como, tengo miedo, o sea.